Bienvenidos a un nuevo episodio de Yofukashi no Uta. El capítulo comienza con Yamori paseando tranquilo. A él le molestaría encontrarse con alguien conocido. Y en ese momento, es saludado por Kiyosumi. Ella le agradece por quitarle un peso de encima, al decirle que le convertiría en vampiro. Le da una bebida como agradecimiento y se retira. Yamori se queda pensativo, no esperaba eso. Se queda reflexionando pero comienza a llover. Se esconde debajo de un puente y observa como un señor coquetea con una chica. Ella lo rechaza y le manda un saludo. Cosa muy normal. Abre su bebida y la chica se asoma enseguida. Le pregunta a Yamori qué es lo que vio. Yamori dijo que la estaba coqueteando. Debe ser problemático ser mujer. La chica le dice que no. Esperaba que la coqueteara. Le gusta salir con hombres y fingir que están saliendo. ¿Por qué? Porque está aburrida. Beber, cantar, solo para pasar el tiempo. Yamori cree que la forma de disfrutar la noche de ella es algo peligroso. Se la queda observando mientras piensa que tan mayor es. La chica ve a Yamori modo pervertido. Lo señala pero Yamori dice que se está confundiendo. La chica lo incita más pero Yamori no cede. Bueno, no del todo. A la chica le parece divertido su actitud. Bebe su bebida y lo incita a seguirla. Yamori le pide dar regreso. Pero ella ya se lo acabó. Le habla a Yamori de sus problemas. Yamori entiende cómo se siente. Le dice que todo mejorará. Soy igual que tú. La chica aprovecha el bug y está por morderle. Ante un Yamori sorprendido. Pero llega a Nasuna de forma épica a reclamar su presa. La chica molesta a Nasuna con que para todas las noches con un humano. Y ni siquiera para tener descendencia. Nasuna contraataca diciendo que se parece a una suegra molesta. Yamori está confundido. La chica vampiro quiere matar a Yamori ya que sabe mucho. Y Nasuna no lo convierte en su descendencia. Está por atacar a Yamori pero Nasuna contraataca. Pero no contaba con que todo fue un plan de la chica vampiro. En ese momento llega su amiga la chica vampiro gótica y se lleva a Yamori. Lleva a Yamori a su base. Y adivinen con más waifus. La vampiro mayor Valgrano quiere que Yamori elija quién le convertirá en vampiro. Si no, no tendrán otra opción que matarle. Es una amenaza al saber mucho de sus hábitos. Así que le hacen el favor de elegir. Y por fin los nombres. Nico presenta a todas sus amigas. Midori, Hatsuka, Kabura y la que conoció primero, Seri. Les da a elegir pero Yamori solo quiere a Nasuna. Nico se sorprende que elija a Nasuna la avergonzada. Por ellas que están en el top de popularidad. Midori se lanza con todo con Yamori. No importa el método, se enamorará de ella. Al mismo tiempo, Nico usa su táctica. Diciendo que se llevaría muy bien con Yamori. Todos halagan su movimiento. Diciendo que esta vez va en serio. Pero no contaba con que Yamori lo haría enojar. Diciéndole que ella es la que se parece más a Nasuna. Nico no cree que se parezca en nada a la impopular Nasuna. Yamori no entiende cómo Nasuna no es popular con la cara que lleva. Hatsuka le dice que son populares debido a que enamoran a los humanos. A mayor número, mayor su popularidad. Pero Nasuna no es que sea muy... Pasamos con Nasuna. A ella no le gusta cómo actúan sus amigas. Seri no lo entiende. Todas sus compañeras saben cómo se avergüenza con facilidad. Aún así, jugar con un chico al que no piensa compartir es peligroso. Principalmente para Yamori. Nasuna lo sabe. De forma avergonzada, dice que planea tener descendencia. Kabura se sorprende. Cree que Yamori fue una distracción. Que no se preocupe. Se asegurarán de convertirlo en vampiro o matarlo. Pero lo que Nasuna quiso decir en verdad era... Pasamos con Yamori. Midori está usando su táctica favorita. Las otras waifus llenan de elogios su táctica. Midori cree que Yamori está por caer. Pero él es el boss y dice que no. Hatsuka le hace acordar a Yamori que si no elige a una para que lo convierta en vampiro, tendrán que matarlo. Si entiende bien su situación, Nico opina lo mismo pero Yamori los vuelve a trolear. Él sí quiere convertirse en vampiro. Su intención es enamorarse de Nasuna. Justo en ese momento llega ella. Pero al escuchar lo que dice Yamori se queda tiesa. Yamori se acerca a ver si está bien. Pero ella avergonzada lo rechaza. Las demás vampiros siguen hablando de su actitud nada romántico. ¿Cómo hará que se enamore Yamori? Dice Hatsuka. Kabura tiene curiosidad por cómo sabe Yamori. Pero Nasuna defiende a su presa. Nico quiere explicaciones. Nasuna no sabe qué decir. Así que Yamori se interpone. Dice que su sangre para Nasuna es sabrosa. Después de conocer a Nasuna, decidió convertirse en vampiro. Su situación es un acuerdo entre los dos. Nasuna quiere chupar su sangre y él convertirse en vampiro. ¿Es necesario decir algo más? Dice Yamori. Ellas aún así no confían en Nasuna. Tal vez no tengan intención de tener descendencia. Y los está mintiendo. Pero Yamori dice. Nico está de acuerdo. A Midori y Hatsuka no les parece nada romántico. A Nasuna le parece divertido y lanza un chiste sucio. A todas les molesta. Solo a ella le puede gustar. Todos aceptan por ahora. Pero Yamori rompe la tensión diciendo. No importa cuantos años le lleve. Él será vampiro. Suscríbete si te gustó. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo.